Música Mis amigos continuamos en este super especial Santana 2013, una fiesta que usted no se debe perder. La invitación está hecha, marquen su calendario, venga el próximo año a disfrutar con todos los santanecos que lo reciben con una sonrisa, con los brazos abiertos, gente muy linda y unos alimentos de primera. Pues hemos hecho un paréntesis para conocer más de estos productos salvadoreños. Vamos a comenzar primero con la dama, Cecibel, que delicioso arroz, que sabroso, producto netamente salvadoreño. Netamente salvadoreño, Alba Alimentos es una empresa socioproductiva y todo nuestro producto es cosechado por manos salvadoreñas y nosotros damos un gran apoyo a todo el campesino del Salvador. Nosotros le ofrecemos préstamos y oportunidades de que toda su cosecha se la compramos a mejor precio y este es el producto que estamos vendiendo, estrictamente salvadoreño, producido por manos salvadoreñas. No lo olvide, Alba Alimentos. Después de degustar un riquísimo arroz, vamos a seguir disfrutando de las fiestas de Santa Ana y sus magníficas carrozas y veamos cómo disfruta bailando nuestra querida Dianita. Señoras y señores, continuamos. Señor Alcalde, qué rico clima el de su tierra, qué bonito desfile, qué participación de las comunidades en estos momentos. Sí, gracias a Dios, tenemos 150 carrozas de 150 comunidades, eso es importante para nosotros porque para ellos es la fiesta, para las comunidades, para la gente, para que se venga y eso es importante. Hoy estamos ya casi a punto de terminar, a dos días de terminar, pero hemos comenzado muy bien, gracias a Dios. Tenemos un ambiente rico, Dios nos ha premiado sin lluvia, gracias a Dios las cosas están saliendo por aquí. Amigos, y nosotros continuamos con este super especial acá desde Santa Ana. Usted se perdió la fiesta de este año, yo lo invito para que usted pueda venir el próximo año. Y con esto, yo los mando a una pausa comercial, pero regresamos en dos minutitos. Pongan atención señores, lo que les voy a contar.